Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin dijo que los estallidos que dejan sin agua, energía y calefacción a los ucranianos son necesarios e inevitables. Las arremetidas contra la infraestructura civil del país invadido fueron tema de diálogo entre el líder del Kremlin y el canciller alemán, que le exigió que retire las tropas rusas. Moscú busca minar la resistencia de Ucrania en el invierno. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin dialogó con el jefe del gobierno alemán sobre las arremetidas masivas de Rusia contra infraestructuras energéticas de Ucrania y buscó responsabilizar a Occidente por su apoyo al gobierno ucraniano. Fue subrayado que las Fuerzas Armadas evitaron durante mucho tiempo arremetidas con proyectiles de alta precisión contra ciertos objetivos en Ucrania, pero tales medidas se volvieron necesarias e inevitables ante las arremetidas provocadoras de Kiev, dijo el Kremlin en un comunicado en un resumen de las declaraciones de Putin. Por su parte, Shob presionó a Putin para que busque una solución diplomática para poner fin a la invasión a Ucrania, incluso retirando las tropas rusas, dijo Berlín luego de una llamada telefónica entre los dos líderes. El canciller instó al presidente ruso a llegar lo más rápido posible a una solución diplomática que incluya la retirada de las tropas rusas, según el portavoz del líder alemán. Durante la llamada de una hora, condenó en particular las arremetidas aéreas rusas contra la infraestructura civil en Ucrania y destacó la determinación de Alemania de apoyar a Ucrania para garantizar la capacidad de defensa contra la agresión rusa. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Su primer bombardero en 30 años, el B-21 Raider, invisible a los radares y desarrollado bajo máximo secreto, ha sido presentado el viernes en la base de la Fuerza Aérea Edwards en Palmdale, California. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que ningún otro bombardero de largo alcance puede igualar su eficiencia. Este es el primer avión de una flota de 100 aeronaves destinadas a fuerzas de ataque estratégico de superpotencia nuclear, en teoría capaces de bombardear Moscú o Pekín con armas convencionales o atómicas sin ser detectadas. Estados Unidos presentó un nuevo modelo de bombardero y se trata de misiles de largo alcance y además sigilosos, que no hacen ruido. Esto, aseguran, va a cambiar todo el esquema de defensa a nivel mundial. La corporación Northrop lanzó el primer avión de una nueva flota de bombarderos nucleares sigilosos de largo alcance para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta ceremonia se realizó en estas últimas horas en Palmdale, California, de forma similar al B-2, un diseño de ala voladora que ya está en el inventario de la Fuerza Aérea. El B-21 Raider también podrá lanzar armas nucleares en todo el mundo debido al reabastecimiento de combustible de largo alcance y de aire. El Secretario de Defensa de Estados Unidos calificó como el primer bombardero estratégico en más de tres décadas, predeciendo que incluso los sistemas de defensa aéreos más sofisticados tendrán dificultades para detectar el B-21 en el cielo. Se proyectó que cada B-21 puede lanzar tanto bombas convencionales como nucleares, costaría aproximadamente 550 millones de dólares, cada uno. Alrededor de 750 millones de dólares cuando se los ajusta por la inflación. La Fuerza Aérea planeó comprar al menos 100 de estos aviones y comenzar a reemplazar los bombarderos B-1 y B-2 en el corto plazo. Retornamos al plano internacional porque este viernes Estados Unidos presentó su nuevo avión bombardero B-21 de alta tecnología. Esta nave podría llegar a costar 700 millones de dólares por unidad y además está diseñada para no estar tripulada, para volar sin tripulación. La Fuerza Aérea Norteamericana presentó su nuevo B-21 Rider, un bombardero furtivo de alta tecnología capaz de transportar armas convencionales y también armas nucleares. Y está diseñado para volar sin tripulación. El B-21 es el primer bombardero estadounidense en décadas y reemplazará gradualmente a los B-1 y B-2, cuyos primeros vuelos datan de la Guerra Fría. El B-21 será la columna vertebral de nuestra futura fuerza de bombarderos, tendrá el alcance, el acceso y la carga explosiva para incursionar en las zonas más conflictivas, dijo la portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense, Anne Stefanek. El primer vuelo de un B-21 se espera para el año próximo y la Fuerza Aérea espera comprar al menos 100 aparatos de este tipo. Muchas especificaciones de la nave no fueron reveladas, pero debería ofrecer avances significativos frente a los bombarderos de la actual flota estadounidense. La tecnología furtiva ha existido desde hace décadas, sin embargo, dicen que el B-21 dispondrá de la última generación. Bien, ahí tenían amigos de Videos Mundo, las repercusiones en la prensa internacional. Debemos añadir que las agencias señalan de que Estados Unidos presenta un extraordinario bombardero furtivo mirando a China, el aparato B-21 Rider. Cuenta con avances tecnológicos que lo hacen invisible con capacidad de lanzar bombas nucleares y volar sin piloto. ¿Qué tal, ah? Estados Unidos está a punto de poner en el aire un extraordinario avión bombardero furtivo que es posible escucharlo, pero no verlo. Diseñado en secreto durante años como parte de la respuesta del Pentágono al crecimiento militar de China y así también de Rusia. El aparato es un auténtico monstruo tecnológico que incluso puede volar sin piloto. Es lo que señalan amigos de Videos Mundo, las agencias de información. ¿Qué más se dice? El B-21 Rider es el primer bombardero estadounidense nuevo en más de 30 años. Casi todos los aspectos del proyecto están clasificados. Las representaciones artísticas difundidas hasta ahora revelan un ligero parecido con el B-2 Spiritus, que es el modelo que se emplazará. El bombardero es parte de los esfuerzos norteamericanos para modernizar las tres patas de su triada nuclear, que incluye misiles balísticos atómicos lanzados desde silos, desde submarinos y desde el aire. Es un paso atrevido con la mirada puesta particularmente en la República Popular de China y así también de Rusia. Al respecto, China está en camino también de aumentar su arsenal a 1.500 armas nucleares para 2035 y ha hecho logros significativos en el nivel hipersónico, la guerra cibernética y las capacidades espaciales. Según el Pentágono, en su informe de esta semana, el gigante asiático presenta hoy el desafío sistémico más importante para la seguridad de Estados Unidos. Necesitábamos un nuevo bombardero para el siglo XXI, que nos permitiera enfrentar amenazas mucho más complicadas, dijo Deborah Lee James, secretaria de la Fuerza Aérea, cuando se anunció en el 2015 el contrato para la construcción del B-21 Rider. El avión es la solución a aquella demanda, tiene más capacidad de sobrevivencia y puede enfrentarse a esas amenazas más difíciles. Si bien el B-21 Rider puede parecerse al B-2, las similitudes no son tantas, explicitó Kanye Warden, directora ejecutiva del North Ground Corporation, la compañía a cargo del desarrollo y construcción del avión. Lo escuchas, pero no lo ves, es la principal característica de este bombardero. En una hoja informativa, los encargados de la fabricación, con sede en Virginia, dijeron sin dar muchos detalles, que se trabajó para el avión, este sea más sigiloso, cuando hablamos de baja posibilidad de ser observado, es realmente baja, lo escuchas, pero realmente no lo ves, dijo a las cadenas de información. Bien amigos de Vídeos Mundo, ¿qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.